Ante tan estreña situación, una sensación de inquietud se fue apoderando de los españoles. Y así nos situamos en la mañana del 2 de mayo. Aquel día esperaban delante del Palacio Real dos coches, escoltados por militares franceses. Estaban esperando a llevarse fuera de España a los dos últimos representantes de la familia real que quedaban en el Palacio Real de Madrid. De un lado la reina de Truria, la destronada hermana de Carlos IV. Y de otro lado el hijo de este, el infante Francisco de Paula. Fue al parecer un maestro de escuela, llamado José Blas Molina y Soriano, quien gritó traición y aquello de alguna manera conmovió al centenar de personas que estaban en las inmediaciones del Palacio a balanzarse hacia sus puertas sin que nadie les impidiera llegar hasta los coches de caballos, cortar sus tiros y desengancharlos. Poco a poco surgieron los gritos que llamaban a la insurrección. A las armas nos llevan al infante, nos los roban. Y como un reguero de pólvora, aquella insurrección se extendió por todas las calles aledañas al Palacio y en poco tiempo a toda la ciudad de Madrid, donde la ira, el sentimiento de injusticia y el pánico debido a la represión del general Murat convirtió aquel día del 2 de mayo en una fecha imposible de olvidar. El alzamiento de Madrid tuvo un claro signo popular, ya que ni la aristocracia ni la burguesía osaron enfrentarse a los franceses. Lo mismo cabe decir de la vergonzosa actitud del ejército español que con honrosas excepciones de insubordinados como Luis Dauiz y Pedro Velarde se mantuvo acuarterado siguiendo las instrucciones de Murat que en la misma tarde del 2 de mayo daba las siguientes órdenes. Soldados, la población de Madrid se ha sublevado y ha llegado hasta el asesinato. Sé que los buenos españoles han gemido de estos desórdenes. Estoy muy lejos de mezclarlos con aquellos miserables que no desean más que el crimen ni el pillaje, pero la sangre francesa ha sido derramada y clama por la venganza. En su consecuencia mando lo siguiente. Artículo primero. El general Grouchy convocará esta noche la comisión militar. Artículo segundo. Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano serán arcabuceados. Artículo tercero. La Junta de Estado va a hacer desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los habitantes y estantes quienes después de la ejecución de esta orden se hallaren armados o conservasen armas sin permisión especial serán arcabuceados. Artículo cuarto. Toda reunión de más de ocho personas será considerada como junta sediciosa y deshecha por la fusilería. Artículo quinto. Todo lugar donde sea asesinado un francés será quemado. Artículo sexto. Los amos quedarán responsables de sus criados, los jefes de talleres de obradores y demás oficiales, los padres y madres de sus hijos y los ministros de los conventos de sus religiosos. Artículo séptimo. Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos o manuscritos provocando a la sedición serán considerados como unos agentes de la Inglaterra y arcabuceados. Al mismo tiempo que Murat redactaba estas órdenes, fugitivos que huían de las matanzas de Madrid hacían llegar las noticias del levantamiento y Andrés Torrejón, alcalde de la pequeña villa de Mostores, dictaba una proclama a sus vecinos instándoles a tomar las armas. Era la primera declaración de guerra contra el invasor de la patria. Los prisioneros serían fusilados por los franceses al día siguiente en una orgía de sangre que tuvo lugar en las tapias del convento de Jesús en el Buen Retiro, en las orillas del río, en la Casa de Campo, en Leganitos, en Santa Bárbara, en la Puerta de Segovia, en Buen Suceso y en la montaña del Príncipe Pío durando hasta las 4 de la mañana. España estaba en guerra. Un segundo bloque de la exposición pasa revista a los acontecimientos bélicos. Napoleón estaba convencido de que la guerra en España iba a ser corta y muy rápida. Sin embargo, vinieron a contradicirle acontecimientos como el 2 de mayo, como la batalla de Bailén o como la resistencia realmente heroica de ciudades como Gerona o Zaragoza opusieron a sus fuerzas. La batalla de Bailén, con una derrota de los ejércitos franceses, supuso para los españoles desde luego un mito referencial, la demostración palpable, no solamente a los españoles sino a toda Europa, de que los ejércitos napoleónicos no eran invencibles. Sin embargo, estos duros reveses que van a propiciar incluso el que las tropas imperiales se retiren hacia los Pirineos o que se eche realmente o que huya de Madrid el rey que Napoleón había colocado en el trono español, su hermano José I. Pues bien, estos reveses van a determinar una segunda fase de la guerra, más dura para nosotros debido a la presencia de Napoleón en España. Es entonces cuando se inicia una dura reacción de los franceses y un cierto retroceso, bastante retroceso, de lo que era la situación de los españoles. Una situación que va a ir cambiando a medida que vamos entrando en el año 1812, año en el que las campañas en Rusia obligan a Napoleón a salir de España y generan una situación que es aprovechada por las potencias aliadas de España en esta guerra, Portugal e Inglaterra, sobre todo, para reaccionar frente a los franceses y conseguir amplias victorias, alguna tan determinante como la Batalla de Vitoria en 1813, que de alguna manera es el principio del fin de la guerra. Diversos retratos de la exposición recuerdan a grandes figuras de aquellos acontecimientos como el Marqués de la Romana, un general que como consecuencia de la alianza entre Francia y España combatía en Dinamarca cuando se declaró la guerra, volviendo entonces con sus tropas para unirse al ejército español. También está José Rebolledo Parafox, el general que dirigió la defensa de Zaragoza durante los dos sitios que sufrió la abacidad. El capitán general Castaños, que fue el vencedor de la Batalla de Bailén, o el conde de Toreno, mediador anti-Inglaterra, para solicitar su ayuda. También destaca la figura del duque de Wellington, que se convirtió en una verdadera pesadilla para Napoleón. Junto a la guerra desarrollada por el ejército, hubo otras modalidades de combatir que supusieron un enorme desgaste para el ejército francés. La primera fue el alzamiento popular, importante en los primeros momentos de la guerra. La segunda fue el sitio, es decir, la resistencia de las ciudades a ser ocupadas. La tercera fue la guerra de guerrillas, caracterizada por el ataque por sorpresa, gracias a su conocimiento del terreno y a la colaboración de la población civil, logrando así ocasionar grandes bajas a los invasores. Algunos de los guerrilleros más audaces se conservaron durante mucho tiempo en el ideario popular, como son los casos de Juan Martín, el empecinado, Francisco Espocimina o Juan Palarea, el médico.